Mayo 29. ¿Por qué sufren los animales? Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y reeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Sofonías 1, 2 al 3. Lectura adicional recomendada. Génesis 7. ¿Por qué declara Dios su venganza contra la bestia del campo, las aves del cielo y los peces del mar? Porque, con independencia de lo mucho que los judíos airaran a Dios con sus pecados, los animales inocentes no tenían por qué pagarlo. Si un hijo no debe ser castigado por la culpa de su padre, Ezequías 18, 4. Sino que tan solo el alma que haya pecado debe morir. ¿Por qué Dios dirige su ira contra las aves, los peces y los animales? Esto, a primera vista, parece una aflicción irrazonable e irreflexiva. Como respuesta a eso, tengamos presente antes de nada lo absurdo que es enjuiciar los actos de Dios, de acuerdo con nuestro propio criterio. Eso es lo que hacen las personas orgullosas y perversas de la actualidad, puesto que están dispuestas a juzgar las obras de Dios con tal presuntuosidad que se consideran acreditadas para condenar completamente todo aquello que no aprueba. Nos conviene juzgar los caminos de Dios con modestia y cautela, confesando que sus juicios son un abismo profundo. Cuando las razones de los caminos de Dios no resulten manifiestas, debemos esperar con reverencia y humildad el día en que se nos revele. En segundo lugar, haremos bien en recordar que, dado que los animales fueron creados para que el hombre los utilizara, deben correr su misma suerte. Dios creó a los pájaros del cielo y los peces del mar, y a todos los demás animales, para que estuvieran al servicio del ser humano. Meditación ¿Por qué? Pues, habría de sorprendernos que la condena de alguien soberano sobre toda la tierra se extienda también a los animales. El mundo no se sometió a la corrupción de forma voluntaria o natural, sino a través de la corrupción causada por la caída de Adán, que se propagó por el cielo y la tierra. Meditación La horrenda crueldad que vemos a veces en el reino animal no es algo natural, sino fruto de nuestro pecado. Aunque los animales no pecaron contra su Creador, también ellos fueron destruidos en el diluvio. La próxima vez que nos sintamos tentados a tomarnos el pecado a la ligera, pensemos en el increíble sufrimiento que hemos causado a la tierra, y temblemos ante la gravedad de nuestro pecado. Mayo 29 La gracia te libera de la claustrofobia insatisfactoria de tu individualismo para que puedas disfrutar la libertad plena de amar y servir a Dios. El individualismo no es libertad, es esclavitud. Vivir para ti mismo no es libertad, es una prisión. Hacer lo que quieres, cuando quieres y como quieres no es una buena vida. Nunca te lleva a algo bueno. Hacer tus propias reglas y seguir tus propios caminos conduce al desastre. Dios te llama a sí mismo y te manda a seguirlo para que, en su gracia, puedas ser libre de ti mismo. Cuando Dios te llama a obedecerlo, no te está robando tu felicidad, sino que te guía al único lugar donde puedes ver verdaderamente libre. Para entender esto, necesitas ver la vida desde el punto de vista de la creación y la caída del hombre. Dios, como creador que es, diseñó tu vida para que fuera dependiente. Dios te hizo para que vivieras una vida dependiente y obediente. Tú y yo no tenemos el poder y la sabiduría necesarios para vivir una existencia independiente. Tratar de vivir una vida completamente independiente de Dios es como tratar de conducir un hermoso barco por una autopista. El barco es una creación maravillosa, cargada con diseños y detalles asombrosos. Pero no fue construido para deslizarse por una superficie de concreto. Si intentas hacerlo, arruinarás el barco y no llegarás a ningún lado. La entrada del pecado al mundo y a nuestros corazones nos enseña que no fuimos diseñados para ser independientes. También complicó las cosas. La caída nos hizo a todos un peligro para nosotros mismos. A causa del pecado en nosotros pensamos cosas malas. Deseamos cosas malas. Somos atraídos a cosas malas y escogemos cosas malas. Somos ciegos a muchas de estas cosas que suceden dentro de nosotros. Por eso no solo necesitamos la presencia y la sabiduría de Dios para que nos guíe y proteja, sino que también necesitamos que su gracia nos rescate. Las doctrinas de la creación y la caída nos llevan a concluir que vivir para nosotros mismos esforzamos por ser independientes y gobernar nuestros pequeños mundos. Nunca funcionará. La vida solo la hallamos cuando nos colocamos en las manos de nuestro Creador y nos sumergimos en su maravillosa gracia. Si somos honestos en cuanto a cómo fuimos creados y cómo el pecado nos ha arruinado, podremos dejar de confiar en nuestras fuerzas y correr hacia la cruz de Jesucristo. En verdad es cierto que el dualismo es un delirio, que la sumisión gozosa es la buena vida y que solo Jesús es capaz de llevarte del primer estado al segundo. Si encuentras más gozo en servir a Dios que a ti mismo, puedes estar seguro de que la gracia ha llegado a tu puerta, ya que solo la gracia tiene el poder suficiente para rescatarte de ti mismo. Para profundizar y ser alentado, Juan 8, 31 a 38.